Y hoy tenemos en el estudio el pianista y ecologista Rodolfo Ritter con quien ya nos estamos divirtiendo. Cuéntanos un poquito acerca de tu trayectoria, es tu primer material como tal, pero ya tienes toda una historia por haber estudiado la carrera, etc. Pues sí, bueno, es mi primer, muchas gracias Joali por la invitación, aquí estamos. Es el primer disco de piano solo que saco efectivamente, pero bueno, ya me ha tocado producir antes. Oye, ya has tenido conciertos pues con muchas personalidades del medio. Sí, 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 bueno, desde músicos clásicos hasta músicos que están más en música popular, música tradicional, cabaret, etc. ¿Y cómo logras dar esa variación de la clásica al cabaret, que es un género distinto, pero finalmente son las mismas notas, no? Claro, bueno, yo creo que la cuestión es relajarse, no encasillar. Al final yo soy músico y la música creo que si está bien hecha puede ser popular, puede ser clásica, no importa, no hay que hacerlo. ¿Has cruzado por el jazz? Me gusta mucho, lo que pasa es que el jazz yo creo que hay que estudiarlo muy bien. Es como una vertiente muy extensa, muy rica, entonces hay que clavarse, digamos, hay que, sí. Oye, y si queremos ir escuchando y puliendo un poco nuestro oído, ¿a qué pianistas mexicanos debemos de darle seguimiento? Además de ti, por supuesto. Ah, bueno, claro, bueno, por supuesto al maestro Jorge Federico Osorio, que es el que yo considero que es el máximo exponente del piano clásico en México. Suena así como, no, pero realmente sí lo digo, el maestro Jorge Federico Osorio. Hay también gente de la generación más nueva que yo reconozco que también hay que empezar a echarles el ojo y ayudarlos. También, por ejemplo, hay un muchacho que se llama Anthony Tamayo que está haciendo, ahorita justamente está en Nueva York y está haciendo un gran esfuerzo. Ganó hace poco una competencia en Arizona y están dando la cara por México, no por las malas cosas, por las buenas. Oye, ¿y tú qué traes en tu iPod? Uy, ¿qué te puedo decir? Bueno, desde Led Zeppelin, Bach, Scriabin, Rachmanino, Ponce, no sé. Zeppelin con Bach, estaría interesante. Suena bien, ¿no? Oye, cuéntanos, ¿cuándo te vas a presentar? Este viernes, es viernes 29 en el Trato de la Ciudad a las 8.30 de la noche. Pueden buscar la información en la página de Rodolfo Ritter, es www.rodolforitter.com, en Twitter está como arroba Rodolfo Ritter y en Facebook como Rodolfo Ritter Arenas. Ahí tienen las direcciones, pueden buscar todas las fechas de sus presentaciones y ustedes se preguntarán, ¿qué hace un pianista aquí? Además de alegrarles la tarde, bueno, pues te queremos decirles que ustedes tienen aquí a un pianista, que además es ecologista porque tienes seis o siete perros. Siete perros. Siete perros. Cuéntanos la historia, ¿dónde los encontraste? Madre santa, pues bueno, así de plano unos llegaron a la casa, así como parece broma, pero de verdad estaban afuera de la casa. Wow, este es pianista. No, yo no sé por qué, pero a lo mejor porque huele a perro la casa, yo creo, porque hay perros. Y entonces estaba ahí, pues, y yo abrí la puerta y me acuerdo que dije, si entra el perro, es de la casa. Claro. Y entró el perro, entonces dije, bienvenido. Otro me lo encontré en el bosque, en Jalapa, me lo encontré. Otro llegó, tenía un perrito que estaba en accidente, entonces es una historia muy bonita porque estaba muy mal uno de mis perritos. Estaba yo en el hospital de perros y era la madrugada y subió un perro sin dueño. Era, venía de la calle, oleó, pues era una veterinaria y subió a un primer piso y yo dije, bueno, y este perro, pues, ¿de quién es, no? Y estaba a punto de morir mi perrito, pero no murió, es curioso, sobrevivió. Entonces yo dije, a lo mejor viene, pues, a cambio del otro, porque me dijo, no, no es de nadie, es de la calle. Me lo llevé, me quedé con ese y además sobrevivió mi perro, entonces me quedé con dos perros. Oye, pero tú tienes una larga trayectoria, tienes muchos éxitos en tu carrera, más lo que viene. Sin embargo, pues te gusta dar un poquito de esa buena vida y cambiarle la vida a estos perros que de la nada llegan a tu vida. Bueno, también a mí me cambian la vida, los perros son los seres más nobles que hay en la tierra. Y digo, no hay que dudarlo, dan la vida por uno, son seres extraordinarios. Rodolfo está apoyando la campaña de TV Cine Ambientales de Adoptar una Mascota. Les recuerdo, es el 13 de agosto en Mazatlán, Sinaloa, en frente del clavadista. Por allá vamos a estar, por el momento les quiero dejar con esta música. Solo una pregunta, ¿qué otra manualidad dominas? Uy, 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 me gusta cocinar, me gusta mucho cocinar. Un taco de perro, olvídalo, ni de chista. Ni de chista. Bueno, muchas gracias Rodolfo, esta es tu casa. Gracias a ustedes por acompañarnos y ya saben que nos vemos mañana a las dos y media. Pásenla muy bien. Gracias por ver el video.